Es Raúl, sí señor, con el fico, Juanchu, es a Juanchu, con el, y se da un saludo, soy Epi Ramón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con el fico, ese tío que se va a... es Arrobatón! ¡Coña, no! ¡Como macho! ¡Ese tipo de autor que ha vengado a las más... ¡Víctor Marino! ¡Anda! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Con el nueve, es el nueve de España! ¡Es el nueve de La Rioja! ¡Es el nueve de autor! ¡Ese es Juanchu! ¡Con el diez, el diez, destinado pa' todos los cracks, nuestro crack, Monrique! Con ese número uno más uno, ese 11, ese CULAO CULAO, 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 CULAO En su espalda, ese es CABESÓ Es el número de la mala suerte, dicen que es el número de la mala suerte, que no es nada Eres un caballano, adoptado de un gol, ¡Eres MIBEL! ¡Vamos, carajo, vamos! Con ese número de captores de la espalda, todo el año dándolo todo ¡Eres MIBEL! ¡Vamos, dale, carajo! ¡Dale! ¡Dale, carajo, dale! ¡Vamos! ¡Ese número 15 a la espalda! ¡Vamos! ¡Dale, Romy, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡G intoleran! ¡Ese número 16, ese número 16! Capaz de arreglar a todas las masas del Pueblo, a todos los chabones de autor, ¡ese es Nacho! ¡Es el número 17 a la espalda! ¡Él es Sebial! ¡El Número 18! ¡Él es, Porto! Y vamos con el número 19, este muchacho, toda la negamátomo, ¡Gracias, Mazo! Un tipo que ha dejado su pierna durante toda la temporada, que hoy nos está poniendo la música, no sé si está allí arriba o está aquí abajo, pero vamos a pillar todos ese carro, ese carro, Miguel Sandoval! ¡Que no te paga, eh! ¡Colo número 21, que hoy no ha podido marcarnos un gol aquí afección de Club prueba Autol, pero que nos lo ha hecho durante toda la temporada ¡Éres Octavio! ¡Ostabol, ostabol, 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 ostabol! ¡Ostabol, ostabol, ostabol, ostabol! ¡Ostabol, ostabol! ¡Con el 22 a la espalda, dándolo todo durante toda la temporada! ¡Un tipo que se ha repuesto de varias lesiones en un campo! ¡Ni por Walshari y por Rodríguez! ¡Siempre, siempre en su corazón el Club Deportivo de todos! ¡Ostabol! 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 ¡Con el 23! ¡Con el 23! ¡Vamos a llamar a Julio! ¡Junio Sandoval! ¡¿Dónde está?! ¡Junio, Julio! ¡Junio, Julio! ¡Junio, Julio! ¡Ahí está! ¡Junio Sandoval! ¡Dando al pelo desde la banda! ¡Con el 24! ¡Juanjo Rubio! ¡Ajá! ¡A ver Jose Herrudio! ¡Con el 25! ¡Con el 25! Tira ahí. Tira ahí. Tira ahí. Y te aplauso merecido. ¡El es Juan! Con el 26, que es lo que va. Con el 26, que es lo que va. Con el 27, en la base. ¡A ver ese caque! Con el número 26. ¡Tira ahí! ¡Ganke! 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 Con el 27, a ver ese chofer. Que vamos a llevar de la del mar. ¡Es Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganke! 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 Con el número 28, a la espalda. La seriedad. ¡Carajo! El temperamento del Club Deportivo. ¡Ganke! ¡Ganke! ¡Ovejas! ¡Ovejas! ¡Ganke! ¡Ganke! ¡ega gritó! ¡Ganke! Todo, todo, todo. ¡'samor! ¡Cetsu, Chetsu! ¡Cetsu, Chetsu! ¡A ver, Chetsu! ¡Cocen! Bueno, Chetsu, este aplauso es para ti, a ver cómo suena. ¡A ver cómo suena! ¡Chetsu, Chetsu! ¡Chetsu, Chetsu! ¡Chetsu, Chetsu! ¡Chetsu, Chetsu! ¡Chetsu, Chetsu! ¡Listo! Pero el texto me informa que se ha ido a ver a los infantiles que juegan a la semifinal. Así que un fuerte aplauso para él y para esos infantiles esa cantera que tiene que ir a la otra vez. Y ahora sí, ahora sí, toda la tarde llevamos cantando un mismo himno. ¡A tercera, oe! 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 ¡A tercera! Y ahora sí, cómodo, abrimos pasillo.